Me he soñado dos o tres veces que perdimos las elecciones y amaneco sudado. Lo peor es que me soñé que estaba en marahona y fui a buscar trabajo en la mina de sal y y ni allá me dieron trabajo. Al PRM que no alegue fraude porque le vamos a ganar. Los partidos divididos no ganan. ¿Qué? Los partidos que se dividen no ganan elecciones. Todo por un acto de soberbia. No, pero así no, hermano. Por un acto de arrogancia. Así no. Esa pela no se la despinta a nadie. Han puesto 10 millones de pesos que el día de la vez no va a paparte. Que Dios me lo bendiga a todos ustedes. Aquí es lo que se trata de crear un escenario falso, un escenario de victoria en primera vuelta que no viene para cuando vengan los resultados de las elecciones decir que el partido de la liberación dominicana le hizo fraude y que ellos vamos a instalar los resultados. Quién, dígame quién. Eso está muy lejos de la verdad electoral. Entonces, en los escenarios donde hay más de dos fuerzas políticas, es difícil ganar en primera vuelta en las elecciones. Es difícil. Pero no es posible. Pero no es posible. Pero no es posible. No es posible. Como ustedes saben, la República Dominicana hoy ha celebrado una fiesta de la democracia. El conteo que hemos estado siguiendo y esperando de la Junta Central Electoral demuestra que hay una tendencia irreversible. Estos últimos 10 días y ya el PLD nos hemos despegado de la oposición y la perspectiva es irnos en primera vuelta. Bueno, mi gente, te van. Y que a partir de ahora tenemos un presidente electo y que será el presidente de todos los dominicanos a partir de 16 de agosto próximo. Nuestras felicitaciones al licenciado Luis Abinader Corona. Que no estén llorando porque mientras ellos lloren, nosotros vamos a celebrar el próximo lunes. Adiós, adiós, adiós. Adiós, adiós. Estamos muy claros que ese es el cambio por el que votó el pueblo dominicano. ¿Qué? Celebramos. 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 Burlándose de la gente seria y trabajadora. Pero hubo una situación súper difícil donde se veía la derrota al ego. Míreme la alegría. Me siento muy orgullosa del presidente Andrés Medina y la verdad es que salió por la puerta ancha. ¿Le dolió? No, para nada. Yo me siento bien porque, oye, es que la gente realmente, la gente está con quien quiere estar y hay momentos que la gente en ese momento no te quiere. A veces, ¿cómo te digo? Uno tiene que resignarse también y quiere la gente así como es. Yo me siento feliz porque me siento satisfecha. Me voy feliz. Bueno, mi gente, te van. No queremos eso, no queremos eso, no queremos eso, no queremos eso. Me voy, me voy, llevo en el alma, dolor, adiós, adiós, adiós. Oh, mi. Es verdad.